¡Aplausos! ¡Ey! 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 ¿Dónde están las solteras? Acá estamos atrás. ¿Dónde están las solteras el día de hoy? ¿No hay solteras? Sí, acá. No, esas no las pelo, ya las conozco. ¿Acá no hay solteras? ¿Sí o no? Luego, ¿por qué las cambian, eh? ¡Aguas! Esta noche voy a verla Y a decirle que la quiero Y que ya estoy convencido Este amor en que yo siento Esta noche voy a verla Y a decirle que la quiero Que no puedo más Y en cuanto llegue a tu casa Llamo a la puerta Primero te doy un beso Te digo, te espero afuera Que yo quiero hablar contigo Es algo muy importante Te esperaré Y le diré Mi vida te quiero mucho Y me quiero casar contigo De ti estoy enamorado Y vengo exclusivamente A decirte que te quiero Que soy tú solamente Y hablarte de amor Y le diré Y le diré Mi vida te quiero mucho Y me quiero casar contigo De ti estoy enamorado Y vengo exclusivamente A decirte que te quiero Que soy tú y yo solamente Y abriendo de amor Que no salen a esos aplausos Sí señor Y a ver Levanten la mano A los solteros Pero que no les peguen No hay aquí en Jalisco Que no les peguen Bueno más bien a nosotras ¿Verdad? Está peligroso Está peligroso Porque quiere Eso está bien Pues para usted Me nace del corazón Decide que usted es mi vida Que no sé vivir sin usted Disculpe que se lo diga Y es que no aguanto más Es que no me cancina Me nace del corazón Y el corazón me lo mira Quiero sentir sus besos Sus manos que me antericien Quiero comprobar que vivo No quiero morir de amor Hasta que escuche su boca Decir que me quiere mucho Y que este amor que usted siente Me nace del corazón Me nace del corazón Decide que usted es mi vida Que no sé vivir sin usted Que no sé vivir sin usted Disculpe que se lo diga Pero es que no aguanto más Es que no me cancina Me nace del corazón Mi corazón Mi corazón me domina Y usted me he enamorado Quiero decirle mil cosas Que no hace poquito tiempo Sintiendo estoy por usted Quiero beber de sus labios Me nace de amor y divina Tomando de beso a beso Me estoy muriendo de ser Me nace del corazón Me nace del corazón Toda la vida Toda la vida Hasta que muera Si quieres Si quieres Puedo ayudarte Aunque me quieras Aunque me quieras Aunque me quieras Aunque me quieras Un poco más Yo me estaría Toda la vida Siempre contigo Y no creas Y no creas Mi vida Que es mentira Lo que te digo Yo me estaría Y toda la vida Siempre a tu lado Porque en mi vida Estoy de ti Enamorado De que me gustas Es verdad De que te quiero Es verdad Si me quieres Aceptar No necesitas Decir sí Tan solo Bésame Y sabrás Que como un loco Soy de ti Enamorado Eso ¡Sin el aplauso fuerte! Esta canción Me van a ayudar A cantarlas Todos 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 Los que están aquí ¿Sale? ¡Sale! No me vuelvo Enamorada Totalmente ¿Para qué? ¡No se escuchan! Si la primera vez Me de mi corazón Me equivoqué ¡Eso! No me vuelvo Enamorada Porque esta decepción Me ha dejado Al sabor Me ha quitado El valor De volverme Enamorada Y como dice Que esta parte No me vuelvo Enamorada Que nadie me quitaré No me vuelvo Enamorada No me vuelvo Enamorada Me pasó con los aplausos Ya no se oye ¡Aplausos! Déjeme la soledad, no tengo ningún temor Me sueño que sufra de estar completamente sola sin ningún amor Yo no sé lo que es amor, nunca me importó saber Nunca he estado enamorada, si una vez yo quise, no recuerdo a quién Déjame, cuando quieras, déjame Déjame, que me importa si te vas Déjame, cuando quieras, déjame Déjame, cuando quieras, hazlo ya Siempre he estado sola, me encanta la soledad Canto río y lloro, de felicidad pero nada más Sola, me encanta la soledad Canto río y lloro, de felicidad pero nada más Déjame, cuando quieras, déjame Déjame, que me importa si te vas Déjame, cuando quieras, déjame Déjame, cuando quieras, hazlo ya Gracias